En el marco de la Semana de la Alimentación se realizó en la Escuela de Gastronomía de nuestro municipio un taller el cual fue dirigido por la Gerencia de Seguridad Alimentaria del Departamento a las personas que realizan los alimentos para los estudiantes que hacen parte del programa de alimentación escolar. El día de hoy estamos acompañando al proyecto Maná con el PAE para hacer acompañamiento en desarrollo de las preparaciones con proteína texturizada de soya, Kibo, que es la que nos está acompañando el día de hoy. El día de hoy hicimos preparaciones de un rollo de proteína acompañado con queso, espinaca, una ensalada con proteína texturizada de soya y tortas de plátano acompañadas también con proteína texturizada de soya. Lo más sorprendente fue que hicimos arroz con leche con proteína texturizada de soya para el deleite de nuestras manipuladoras. Este tipo de actividades es importante realizarlas porque así capacitamos y les damos otro campo de acción dentro de las preparaciones para los niños y niñas de nuestro municipio y que puedan tener este aporte nutricional y este aporte de alimentos prácticos y fáciles para estas madres manipuladoras. Bueno, estos eventos que hace el municipio son muy importantes ya que nos permiten tener un conocimiento más amplio de los alimentos, un conocimiento más amplio de la producción y cómo se hace este proceso de alimentación, nos ayuda más a conocer cómo funciona el PAE y cómo funciona este proceso de alimentación a los niños. 25 personas hicieron parte de este taller con el fin de capacitarse sobre la proteína Kibu y así poder ofrecer deliciosas preparaciones para nuestros niños y niñas que hacen parte del programa de alimentación escolar.